Josephine Timberlake sí que sabe cómo enamorar a sus fans, es por esto que no es de extrañar que Jessica Ville haya caído ante sus encantos. Recientemente en uno de sus conciertos, Timberlake dejó al lado su papel de cantante y se dedicó a ser cupido, eso tras permitir que un hombre subiera junto a su novia al escenario para pedirle matrimonio. El momento fue muy emotivo, primero Timberlake subió a la tarima a la feliz pareja, los presentó ante todos los que disfrutaban del show y finalmente el hombre espectador pidió a su novia que se casara con él, a lo que la mujer respondió con un rotundo sí.